Es que yo, soy un loco enamorado de ti Eternamente ilusionado por ti Estoy adicto a tu cuerpo, me encantan tus besos Por ti, por ti, quédate junto a mi Ven que te necesito aquí Por ti, por ti, no se vivir sin ti Eres todo lo que quiero por mi Ya me voy Ya me voy Porque tu amor me queda grande Y es que tu amor me queda grande Amor No sé, me quedo quieto, me lanzo hacia ella Sigo soñando, me arriesgo a perderla Y es que me gustas tanto que yo siempre estoy pensando No sé Gracias por ver el video.